Tu presentación sobre la importancia de la comunicación en la iglesia fue realmente inspiradora. Me gustaría profundizar en algunos de los puntos clave que mencionaste. Comenzaste hablando de la necesidad de que la iglesia sea más proactiva en su comunicación. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro. Creo que la iglesia a menudo se queda en su burbuja, esperando que la gente venga a ella. Pero en el mundo actual, con tanta información y tantas opciones, la iglesia necesita ser más proactiva en llegar a la gente. Necesitamos usar las herramientas de comunicación modernas para compartir nuestro mensaje y conectar con las personas donde están. Eso es muy interesante. ¿Qué tipo de herramientas de comunicación recomendarías? Hay muchas opciones. Las redes sociales son una herramienta poderosa para llegar a un público amplio. También podemos usar plataformas digitales para compartir sermones, eventos y recursos. Y no olvidemos la importancia de la comunicación personal. Las visitas, las llamadas telefónicas y las conversaciones cara a cara siguen siendo esenciales para construir relaciones y fortalecer la comunidad. Entiendo. Pero también mencionaste el peligro de la sobrecarga de información. ¿Cómo podemos evitar que la comunicación se convierta en ruido? Es un gran desafío. La clave está en la calidad de la comunicación. No se trata de enviar la mayor cantidad de información posible, sino de enviar mensajes relevantes, inspiradores y que realmente conecten con la gente. También es importante ser estratégicos en la forma en que comunicamos. No podemos inundar a la gente con información sin un propósito claro. Y finalmente, ¿qué consejo le darías a las iglesias que quieren mejorar su comunicación? Mi consejo es que se centren en la persona. No se trata de la iglesia, sino de las personas a las que queremos llegar. Escuchen sus necesidades, sus intereses y sus preocupaciones. Y usen la comunicación como una herramienta para construir relaciones, compartir esperanza y ofrecer apoyo. Muchas gracias por compartir tus ideas. Tu perspectiva sobre la comunicación en la iglesia es realmente valiosa y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra conexión con la comunidad.